Al venir a todo tú le das sentido Corazones empiezan a adorarte Asombrados aquí estamos solo por ti Por ti Al venir a todo tú le das sentido Corazones empiezan a adorarte Asombrados aquí estamos solo por ti Por ti Son perfectas Santo Espíritu Te honramos hoy aquí Haz tu voluntad Hoy aquí haz tu voluntad Aquí estás mostrando tu perfecto amor Cerca estás mostrando todo nuestro interior Al mover anticipamos lo que tú harás Lo que tú harás Lo que tú harás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Santo Espíritu Te amamos, tus maneras son perfectas Santo Espíritu, te honramos hoy aquí Es tu voluntad Santo Espíritu, te amamos Tus maneras son perfectas Santo Espíritu, te honramos hoy aquí Es tu voluntad Voy aquí a su voluntad Voy aquí a su voluntad Santo Espíritu, en este lugar Tú eres la libertad Santo Espíritu, en este lugar Tú eres la libertad Santo Espíritu, en este lugar Tú eres la libertad Santo Espíritu, en este lugar Tú eres la libertad 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 Señor, Espíritu Santo Tú eres la libertad 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 Tú eres el Espíritu en ese lugar Tú eres la libertad Tú eres la libertad Tú eres el Espíritu en ese lugar Tú eres la libertad Tú eres el Espíritu en ese lugar Tú eres la libertad Tú eres la libertad Tú eres el Espíritu en ese lugar Tú eres la libertad Tú eres la libertad Mi libertad está en ti Tú eres la libertad Solamente tú puedes libertad Tú eres la 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 libertad Mi familia, trae libertad a mi generación Trae libertad, trae libertad Trae libertad, trae libertad Trae libertad, trae libertad Trae libertad a mi descendencia Trae libertad, trae libertad Trae libertad, trae libertad De libertad, de intersanas, huevos sanos, familias sanas, familias sanas, renovaciones sanas Se llaman juntos en tu Espíritu, se llaman juntos en tu Espíritu Hay libertad, hay libertad, hay libertad Y yo lo creo, y yo lo creo, y yo lo creo, yo lo creo Mi fe está puesta en el Dios, vivo, 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 vivo Tú eres la libertad Mi fe está puesta en el Dios, vivo, 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 vivo Mi fe está puesta en el Dios, vivo, 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 vivo Mi fe está puesta en el Dios, vivo, 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 vivo